Sueño y energía, ganas y flojera Estamos celebrando el aniversario recién Los zombies cumplen años Después que sople la vela se lo tratan de abrazar Se lo tratan de matar Estamos felices, que es mi cumpleaños ¡No, no! Esto es el último Phoenix Down De ChutaCupas.com Episodio 12 Querías ir a ABB Y comienza en 3, 2, 1 ¡Grenmark! ¡Hey! Bienvenidos sean todos al último Phoenix Down De ChutaCupas.com Eso que vamos a tener que tener al lado Todo el mundo desde el 12 de abril Cuando empecemos a jugar Dark Souls 3 Yo soy Esteban Y junto a mí tengo un hombre que utiliza su impresora 3D Para trolear a todo internet Eliazad ¿Qué? ¿Cómo estás Eliazad? ¿Qué tal estuvo la Semana Santa? Bueno, al menos las mañanas sí las aproveché para dormir un poco más Pero como me lo esperaba Todo el resto del tiempo Fue trabajar en lo que me mandaron Entonces no pude tener así varios días así descansos Solo ayer Bueno, para mí eso fue todo fino Ayer fue mi cumpleaños Y lo disfruté bastante Lo pasé con familia Jugué Jugué Todos los sin time Que hace tiempo que no lo jugaba Vi los Simpsons Me eché mis maratones ahí Todo bien divertido Pero también tenemos un episodio divertido Para todos ustedes Vamos a conversar sobre los rumores de LNX Y también vamos a hablar sobre nuevos trailers Y en el tópico principal Cumpleaños los zombies Que ya están muertos Pero siguen vivos Y cumplen años Parece que llegan al cumpleaños Después de muertos Eso es lo que nos viene Así que vamos a arrancar de una vez Comencemos entonces con Las noticias de la semana El primer trailer que vamos a compartir hoy Es el launch de Dark Souls 3 Que para mí se reivindica este trailer Sobre todo en la parte de la música Ya nada de Cyndi Lauper Ni nada de eso Esta vez sí vinieron con todo Ponen al comienzo Como el prólogo de Dark Souls De hecho Yo creo como que simbolizando Que esto es la continuación de la historia Que en general nadie sabe De qué se trata el juego Porque es un super misterio Que hasta ellos mismos hicieron un concurso Para pagarle a alguien que lo explicara todo Pero pues sí Está todo conectado Y habla la misma señora de la presentación Y después de eso Se pasa inmediatamente el gameplay Del nuevo Dark Souls Que se ve genial Sus dos ambientes Super tétricos Mucho más detallados Hechos de lleno Para la current gen Esta vez no es Como un puerto Como hicieron con el Dark Souls 2 Sino que se hizo Para salir aquí En el Playstation 4 En el Xbox One Y se nota por El montón de enemigos Que te lanzan Guau Sí Lo hemos podido ver también No en este trailer En este trailer En algunas partes Los esqueletos Ajá La parte esa Donde te persiguen Infinitos esqueletos Por un puente Sí Este Me recuerda De Mommy 2 Cuando te persigui Cuando perseguían Al protagonista Los que parecían Los desolladores De Diablo Ahí quedan Salió una antorcha Cuando pegar Cuando esquivar Pero se nota Que aquí No te la ponen fácil Y lo bueno Es que Te la ponen difícil Pero Aunque sea variado Las reglas no cambian Entonces Si te Aprendes Todas las formas Diferentes De pelear Aunque sean muchas Si te las aprendes Sabes que vas a poder Ganarle a esos enemigos Los enemigos Pelean de formas variadas Y se nota también En el diseño Porque hay De todo tipo De criaturas Aquí como que Hay humanoides Hay como Insectos ¿Verdad? Como unos gusanos gigantes Hay otros que Que parecen voladores Es casi que pelear Contra seres mitológicos Ahí Me recordó un poco A Thor Un tipo Tenía como Un arma que agarraba Electricidad Y luego te la trataba De descargar O sea Es finísimo Parece mentira Pero es que esta serie No pierde fuerza Yo veo Puros Darsol Y igual me da ganas De seguir probando El siguiente Como que cada vez Se reinventa Y este Se ve que También retorna A las bases Porque No solo va a ser Más difícil Que Darsol 2 Que muchos dicen Que es el más fácil De la serie Hay más enemigos En pantalla Que el reto Esta de las competencias Porque se nota Que el hecho De haber visto Lo exitoso Que fue Bloodborne Les hizo agregar Esas mecánicas A esta nueva entrega Y entonces Hace que sea un juego Mejor Es que eso es lo bueno Que van con ensayo Y error Y al final Siempre terminan Con un producto Mejor Va a seguir muriendo Entonces Ah pero ahora Mil veces Si antes morías Mí Ahora es Cien veces Mí Uff Pero algún día Hay que terminarlo El siguiente trailer De que vamos a hablar Es de Ratchet & Clank Esta nueva entrega De Playstation 4 Es espectacular Es un juego Sacado de la película Y viendo Las animaciones Que le ponen Al juego Esa película Es increíble Porque Le prestan atención Al más mínimo detalle Como se le mueven Las orejas Mientras corre Como hace las expresiones Cuando Cuando algo le parece Extraño Cuando Cuando se asusta Cuando está emocionado Todo eso Se ve Súper bien Y Y esos gráficos Las etapas Se ve increíbles Da ganas De Da ganas De explorar Cada metro De esa etapa Yo me imagino Que más de uno Se va a morir Por estar viendo La pantalla Sin saber Si Ya le toca Jugar Así en un cinema Porque Es que Para resumir Básicamente Jugar una película De Pixar Se ve así De bien Las animaciones Las texturas Los modelos Y eso Que es basado En una propiedad Que ya tiene Mucho tiempo Y de hecho Este juego Es como una especie De remake Del primero Del de Playstation 2 Algunos hasta Lo han puesto Al lado El antiguo Con el nuevo Y de verdad Que se parecen Las etapas Las respetaron Bastante Bastante Así que Los que Lo jugaron Desde el principio Se van a sentir Cómodos Aquí Los que no Bueno Se sorprenderán Con esta Historia Que nunca Han probado Todo el mundo Que le ha gustado La borracha En Clash Debería jugarlo Porque se ve Muy bien Y tampoco Es un juego Tan costoso Me parecía Curioso Es un estreno Y aun así Va a costar 40 dólares 40 Si O al menos Así está ahorita En Amazon Y todavía no ha salido Imagínense Para hacer Pre-order Está en 40 Está bastante bien Una buena oferta Para hacer un juego De ese calibre De platformer Con esos Meagráficos De verdad Es extraño Un juego triple A Y hay juegos indie Que cuestan 60 Si Los juegos indie Que te bajan De la mula Ya Pero si Me da bastante Ganas De tener ese juego Todo lo que he visto Los Let's Plays Y todos los trailers Se ve que Respetan La esencia De la serie Que Insomnium No ha perdido Nada En todos estos años Aunque se tomaron Ese hiato Con Con el juego este Que salió en Xbox One El Sunset Loverdrive Que estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien también Pero Que bueno que no Abandonaron Ratchet & Clank A mi sobre todo Me gustaría Probar Ese juego Porque yo nunca Jugué los de Playstation 2 Me ayudar a saber El resto de la historia Con estilo Full acción Platformer Y buen humor Para todo el que lo quiera probar Yo digo que si Danle una oportunidad No supieran este trailer Porque Ratchet & Clank Va a salir Y va a salir con todo Bueno Y en las otras noticias Vimos que Nintendo Salió en varias En la misma semana Y en todas Eran rumores Una de las que salió A principios De la semana anterior Fue que Engage Que es una revista Japonesa De juegos Bueno No solo de juegos Sino de información De entretenimiento En general Que casi siempre Dice la verdad Que sus rumores Se cumplen Anunció que Nintendo Iba a dejar De producir Wii U A final de año Que ya Los le estaban Poniendo a dormir Dejalo tranquilo Dejalo que pase Vas a ir a un mejor lugar Pero Inmediatamente Nintendo Negó La noticia Y dijo que Eso era falso Que Ellos pensaban Seguir produciendo Wii U Mucho después Del año fiscal Que termina en marzo Del 2017 Y que No iban a Básicamente Abandonar A toda La población Que se compró Wii U Muchos cínicos Dicen que Eso es lo que Simplemente Lo que tenía Que decir Nintendo Pero que Siguen pensando Que es así Porque ya El Wii U Está muerto Y que Lo que están pensando Es en El NX Eso por un lado Y el otro rumor Fue Que salieron Las fotos Del supuesto Control prototipo Del NX En varias páginas De estas De redes sociales Como Reddit Las primeras fotos No se veían bien Eran como borrosas Y se veía como Un control ovalado Y tenía como Unas palancas ¿No? Y estaba Donde estaba Diciendo Que Se mentira Y después de eso Salieron Otras fotos Con el modelo Que se veía ahí Pero súper nítido Y en un escritorio Y todo Con unos audífonos Conectados Y ahí fue Donde todo el mundo Ya empezó A considerar Que la cosa Era así Sí Pasó Un tiempo Y todo el mundo Opinando Y todo eso Igualito Que el control Que se veía En la otra Y examinaran La foto Y todo Buscando A ver si era Photoshop Y si tenía Defectos Y resulta Que no tenía Pues que era Una foto Verídica Ahí Nintendo En este caso Se quedó callado Eso sí Pero El que calla Exacto Eso es lo raro ¿Por qué? Porque al poco tiempo Salieron Los que crearon Esa foto Diciendo Que era falso El control Resulta que fueron Unos tipos En Finlandia Algo que Frank Zinquist Algo así Que Tiene una compañía De diseño Y entonces Utilizaron Esas fotos Que se veían Antes Para crear Un modelo Y luego Lo imprimieron Con una impresora 3D ¿Qué? En resina negra Y después Claro Se bajaron Porque le pusieron Los audífonos Y todo No sé Qué querían hacer Con esto Querían que saliera Nintendo A decir algo Sí Es que no sé Se trolearon A todo el universo Y no sé Qué ganaron Con eso Pero me imagino Qué propaganda Será que Las impresoras 3D existen Y funciona Pero La cuestión Es eso Fíjate En el primer rumor Que Nintendo Salió corriendo A decir que era mentira Y en el segundo Se quedaron callados Entonces Que puede uno pensar Que tal vez Ese control Que se mostró ahí Era falso Pero que No está Muy lejos De la realidad Eso Sí Sí Porque si no Nintendo Yo le estaría echando Tierra Y estaría diciendo No Ese control Eso es una porquería Nosotros nunca sacaríamos Algo así Que es eso Sin botones Y todo O capaz Tenían otro modelo Y lo vi Y lo vi En esa cara Que Es un control Rarísimo ¿Verdad que sí? Parece que fuera Casi que Todo de tacto Y decían Unos specs Todos raros Que era como Como un iPhone Que se movía Y registraba Los cambios De ángulo Y Lo único Que no era Táctil Eran las dos Palancas Como dos Dos sticks Chiquiticos ¿No? Me imagino Que parecidos Al del Vita Es lo más cercano Que puedo decir No eran como Los estrellas Chatos Sino más levantados Ahora Nintendo dice Que el NX Va a ser un aparato Que va a revolucionar La forma De como Las personas juegan Y no dicen Cómo Si es que En cuanto al formato Que va a ser 100% digital Y se pega Al televisor Y ya O O eso pues Que es un control Sin botones Básicamente Imagínate Otra vez Lo de La conspiración Del control De Gamecube Sin botones En la conferencia De Xbox Otro control Sin botones Digo Sabes que al principio Así también era El de Steam Y después Que todo el mundo Lo probó Y no le gustó Cada vez más Se fue transformando En un control De Xbox One Un control Normalito Entonces Bueno No se sabe Pero Si es sospechoso Que Nintendo No haya hecho nada Y que mira Le das este botoncito Y salió Un holograma Y en cuanto Lo de descontinuar Va a quedar ahí Agarrando polvo Paper Mario Agarrando polvo Nadie le va a parar Al E3 Si no dicen Nada sobre el Enex Porque van a decir Ah no Puros juegos Pero una consola muerta Chao Entonces no les conviene Pero Erro Da miedo Porque Esa puede ser La realidad Sobre todo Si quieren lanzar El Enex Este año Eso también Hace que se vea mal Que salga un Zelda Para Wii U Lo más probable Es que no haya salido Para Wii U Ni siquiera Ni siquiera Como el Twilight Princess Que si salió en Gamecube Wow Porque no se Está difícil Que salga el Enex Este año Para mi salió en el 2017 Hay otra cosa Que justamente Hablando de Zelda Ellos dijeron Bueno Se piensa que ellos Dejaron de hacer Zelda Porque Había una facilidad Que ofrecía El Enex Que no había ofrecido El Wii U Y por eso decidieron Hacerlo En la otra consola Que clase de cosas Pueden tener Para que Para que piensen Hacer ese salto Bueno Pero lo que sea Si tiene que tener Cosas mejores Que las que tenemos Hoy en día Porque si no Van a cometer El mismo error Van otra vez A sacar una consola Que está adecuada A las Specs del pasado Porque Incluso si es igual De bueno Que un Xbox One Y un Playstation 4 Como hablamos La semana pasada Estamos escuchando Que tanto Microsoft Como Sony Quieren sacar Una versión mejorada De las dos consolas Así que saldría El Enex Otra vez Con tecnología vieja Y otra vez No tendría El aporte De las terceras compañías Y estaría Otra vez perdido Ya tienen que salir De una vez Un Enex .5 Exacto Pero que salga Tiempo No cuando hayan salido Los demás Así que bueno La cosa está ruda Para Nintendo Pero Como siempre El balón está En sus manos Ellos son Los que son Los que tienen El poder De su destino Si toman Las decisiones Correctas Pueden resurgir Si siguen Comitiendo Los errores Del pasado Los veo mal Y también Ya tenemos claro Que simplemente No se puede creer Todo lo que se ve Por internet Por si acaso Algunos Lo dudaban Ya ni siquiera Una foto Que no sea De photoshop Se puede creer Es verdad Ahora es otra Capa más Ahora está Hecho en photoshop No Ah ok ok Está hecho Con una impresora 3D No Ah ok ok No crean Entonces Todo lo que oigan Excepto Lo que decimos Nosotros Que mañana Va a salir Half-Life 3 Confirmado It's quiet Too quiet Pasemos entonces Al tópico principal Como dijimos Al principio del programa Estamos celebrando El cumpleaños De Resident Evil El primer juego De Resident Evil Que yo jugué Creo que fue El de El 2 Comencé con Leon Lo pasé una vez Y después No pasé El Side B Sino Comencé con El A De Clairo Que mi idea Era ir en ese orden Era A A B B Lo que quería Era ir a beber Ya te enganche Ya te enganche Por eso no lo terminaste Ah y el 3 Un solado Un solado azul Bueno Todos esos juegos Me gustaron bastante De hecho Todos los que han salido A recibir Me han gustado Menos el 6 El 6 es el que No me da No me da Ni ganas De pasarlo Es que Se alargaba tanto Y era tan aburrido Y a veces Tan difícil Por eso Cada misión Tardaba demasiado tiempo Y si morías poco Antes de Pasarla Comenzabas al principio Y era demasiada acción Y no solamente eso La historia No era muy buena Y los Quick Time Events Tampoco eran muy buenos En general No eran muy buenos Pero bueno Yo creo que Van a recibir Una Nuevo Empujón Con este Remake Que van a sacar De Resident Evil 2 Al fin Y esperemos Que se den cuenta Después de las ventas De como tienen que hacer Al fin El 7 Ya no se Para donde me ha ido Esa historia En serio Ya está demasiado Fumada No tiene sentido Ya casi Que parásito Que parasitan Los parásitos Y todo Que bueno Pero donde están Los zombies Vale Que todo comenzó Tan bien Y tan claro Hace 20 años 1996 Playstation 1 El Resident Evil 1 Es tan icónico Es una historia Si No se No va a ganar Ninguno Oscar Pero al menos Era claro Tenía Todo Su estructura Tu sabías Los villanos Los héroes Veías Que si De donde venía El virus Todo eso Pero después Se volvió Una locura Tal Que uff Yo también jugué Primero fue el 2 De hecho fue un regalo De cumpleaños También Y yo recuerdo Que me volví loco Cuando di ese juego Que qué es esto Nunca había jugado Un survival horror Así como ese Y las mecánicas Y las mecánicas Que se mostraban Ahí Eran Súper innovadoras Porque Era un juego Que tenía acción Pero al mismo tiempo Tenías que ahorrar Balas Y tenías que ser Inteligente Y saber Cuándo huir Y saber A quién matar Tenía la parte Esta del misterio Que estaba por resolver Tenías una ciudad Que era más grande Dos personajes Que se multiplicaban Las historias Tenían varios puntos De vista Porque en el 1 También estaba Chris y Jill Pero no se veía Esto que en el 2 Que se entrecruzaban Las historias Y que veías Los distintos puntos De vista Sino que Se repetía La misma historia Como si hubiese sido Uno y otro Prácticamente Era muy similar La parte de Honchal Esa atmósfera Difícil de capturar Esa De terror Pero al mismo tiempo Hacia acción Es más como Esas películas Que son Medio malosas De terror Que si El gorila mutante Cosas así Que tú sabes Que son medio malas Pero igual te gustan Por lo entretenida Que quedan Las secuencias De terror Y todo Bueno Es algo así Ellos como que Sabían lo que eran No trataban de ser Más que eso Y Respetándose Les quedaba Un buen producto Y uno lo veía El juego no es perfecto Los diálogos Son un desastre El voiceover También Pero aún así Uno que ha encantado Desde la primera vez Que jugué a Resident Evil Porque no No hay nada Que se le pareciera Y como fue evolucionando Fue Fue genial Impresionante Claro Hasta cierto punto Como tú dices El 6 fue terrible Pero al menos El 3 también Fue finísimo Eso de Las decisiones Que cambian La historia El Nemesis Que te perseguía Por todas partes Como un Terminator Además le iba Le iba dando Más base A la historia Porque le inyectaba Lore Uno sabía más Sobre Jill Sabía más Sobre lo que pasó Para que se desarrollara El virus Y todo eso Después vimos El 4 Que fue otro Importantísimo Que empezó a hacer Esa transición Hacia la acción Que tal vez Ahí fue Ahí debieron quedarse Pero no Se fueron Inclinando Más y más Hacia la acción Como que Capcom No entendió bien La cosa Pensaron que El 4 tuvo Tanto éxito Porque era Más acción Y no porque Era la mezcla Perfecta Entre survival Horror Y acción Entonces se fueron Caer más Hacia el otro Extremo Y bueno El 5 fue Más acción Todavía Chris y la roca Exacto Solamente Hay que decir Eso Chris contra La roca Si digamos Y en el 6 Bueno O sea Ya fue la acción Y ciertos segmenticos Ahí que dicen Que no Que son como Los anteriores Pero No Un desastre total Los bosses Que nunca mueren Peleas como 4 veces Contra el mismo boss Y en todo Termina con una explosión Que casi que explota El planeta Y siguen vivos Y todo siempre Siempre una toma De saltando De la cámara lenta Demasiado exagerado Vale El 6 no se puede Y bueno Y aparte De los principales También tuvieron Muchísimos juegos Que seguían La historia Que la complementaban Pero que no eran Específicamente De los actores principales Y de diferentes tipos Hay juegos En primera persona Hay juegos Que son como Un courier shooter Así como un light gun De esos que le Disparas a la pantalla Y recargas Ahí apuntando fuera Que salieron para Wii Y después salieron Para el move Que son buenos Lo de Darkseid Chronicles Y todo eso Me gustaron Los remakes Este El remake del 1 Es para mí El mejor recién nivel Hasta ahora Y por eso También me parece Finísimo Que vayan a hacer El remake del 2 Y las otras pruebas Que hicieron Los primeros online Fueron decentes El Outbreak El Outbreak 2 Eso también Fueron pruebas exitosas Aunque no tanto Como los originales Yo nunca los jugué Pero yo sí leí Que eran Buenos juegos Y bueno Hoy en día Se ha venido Abajo realmente Con los multiplayer Que han sacado Y el Raccoon City Terrible Y el que viene Es otro Que se ve terrible Los Umbrella Corps A menos Se vio En los últimos años Que trataron De salvar El survival horror Con los revelations Sí Sí Ese por lo menos Es bastante decente Y se puede jugar De dos y todo Y cuántas memorias No tiene uno De Resident Evil Bueno La que todos tienen Los perros Explotando las ventanas Del pasillo La parte Sobre todo En los primeros Cuando las cámaras Eran fijas Y uno no sabía Lo que te tocaba Y entrabas En un pasillo Y empezabas A escuchar Los pasos Las uñas Del liquor Caminando Y la respiración Ya apenas Escuchas eso Fue un shock Ah o los zombies Que salían De las ventanas También Los brazos De zombies Que salían En el pasillo De las ventanas Más de un susto Se habría llevado A la gente Y es que tenía Tantas cosas Yo también recuerdo Lo de recoger Las piezas Para mejorar Las armas En el Resident Evil 2 La Mega Shotgun Ah que bueno Un solo escopetazo Martía por la mitad Los zombies Y te explotaban Los huevos También Ah que sonaba Durísimo No sé por qué Sonaba tan duro Ese escopetazo Pero es que Mejorabas de todo Las shotgun La pistola Destapabas Unas ametralladoras Destapabas de todo Yo a veces Hasta me lo jugaba Con Game Shark Y lo terminaba Rapidísimo Pero muerto De la risa Ese juego Es demasiado bueno Demasiado bueno Todas las memorias Y ni hablar En el 4 La primera vez Que uno se enfrenta Al doctor ese Con la sierra El bicho Que tiene La capucha Dios mío Tremenda pelea Que uno tiene Que vivir Todo el tiempo Y tremendo Y tremendo castigo Que te dan Si te equivocas Contra él Sí No es extraño Que te corten La cabeza En ese juego Podrían hacer Un montaje Ahí Pura decapitación Y duraría Como 5 minutos Y como te corta La cabeza Un honto Y como te corta La cabeza Con una sierra Con un machete Con toda broma Pero nada Como en el 4 Como te cortan La cabeza Con una sierra Pues eso es Demasiado Loro Tampándose los ojos Dios Porque no me matan De una vez Justamente Estaba pensando En Que dijiste Que recién El 4 Era como La mejor mezcla De De los dos mundos ¿No? Del survival horror Y la acción Y yo creo que Por eso justamente Fue el que más me gustó Porque Los que Me han escuchado En los programas De En otros programas De Chuta Koopa A mí no me gusta mucho El terror Y Ese fue el juego Que me dio como Más Más poder Me dio más Confianza En que podía Terminarlo Y entonces Me gustó por ejemplo El hecho que Si es verdad que Uno podía morir Al principio Varias veces Con la tercera vista Pero Después de varios intentos Uno descubría Que todo era cuestión De una mezcla De Balas Muchas balas Pero Tenías que tener Un cierto Tenías que agarrar Una escopeta Le pegabas Un escopetazo Y hacía Que se cayera Al piso Y ahí Agarras la pistola Y le pegabas Varios tiros Por la cabeza Y también Podías hacer Que con el escopetazo Si le apuntabas A la cara Más bien Como que se tapaba Y ese juego Tenía una mecánica Era que Si te le acercabas Salía un botón De pegarle Una patada Entonces Con esa patada Le dolía Más todavía Se caía al piso Y otra vez La pistola Por la cabeza Y así Con dos veces O tres veces Ya morían Entonces al final No era tan intimidante Después de eso Casi Todos los otros Ya soltaban las armas Y decían No vale Mato al cierrita Si me voy Vayámonos por detrás No sonó la campana Que importa Vamos Wow Resident Evil Es un clásico Capcom Yo creo que Se los debe Le debe a la gente Rescatar esa franquicia Porque Así como en el cine Todas las obras De George Romero Y sus películas De zombies Hoy en día Pusieron la pauta Para que naciera The Walking Dead Y que nacieran Todas esas películas Así mismo Resident Evil Tomó Como el legado De George Romero Y lo combinó Con otras cosas De terror Porque este Shinji Mikami Era fanático De muchas otras cosas De Clive Barker Para mí también Fanático Del mismo John Carpenter Un The Thing Que es igualito El diseño De algunos de sus monstruos Bueno Así mismo Resident Evil Sembró las bases El survival horror Básicamente creó El género Para que nacieran Muchas otras franquicias Como Silent Hill Y Dead Space Mucho después Es una serie Que es inolvidable Para todos Incluso A los que no les gusta El terror Deben estar agradecidos Porque así mismo Otros géneros Nacerán a partir El survival horror Y nunca hubiesen nacido Sin Resident Evil Larga vida Resident Evil Que siga caminando Lentamente Hacia el futuro Bajemos por un momento A los controles Para revisar la trade Y ver Lo que estamos jugando Otra vez voy a hablar De esos inscritos No se desconecten Ya esta es la última Porque si lo terminé Por fin Si por fin lo terminé No le saqué platino Porque ya Es que ya estaba Obtinado Ese juego Pareciera que no Estuviera hecho Para hacer Yo voy a sacar Platino Dios mío Pude revisar Todo el mapa Hasta me dieron El trofeo De cartógrafo Que es visitar Todas las localidades Del mapa Y agarré Un montón De cofres Y todo Mejoré Al tope El barco Todo eso Lo logré Pero aún Me faltaban cosas Por ejemplo El fastidio De hacer las misiones Secundarias En el modo historia Esa es lo más Industinante Porque aparte De que la historia Se hace redundante En algunos puntos Se nota demasiado Que esos objetivos Son nada más Para alargar el juego Para un juego Que no necesita Ser alargado Dios Así que Uno hace lo que puede Pero Es que el juego No te ayuda Porque hay veces Que ni siquiera Te dicen Que es lo que Tienes que hacer Si no le das pausa Como que O te lo dicen Por un instante Y ni lo ves O simplemente No lo dicen Y cuando pasa La misión El juego Te da unos toquecitos En la cabeza Y te digo Bien hecho Muchachos Pero No hiciste Estable y tal Objetivo Que bueno Que lástima Yo te lo puse Ahí No le diste a pausa A mitad del camino ¿Por qué no? Y bueno Tú me lo fallas Y al final Se van acumulando Y nada Después tienes que Volver a jugar Para poderlos hacer Y honestamente Me dio demasiado Fastio ¿Por qué me hice eso? Y después Bueno Como les digo Completé todos los trajes Y agarré Todas las Las pistolas Especiales Que nuevamente Te las dan al final Cuando ya no las necesitas Porque si tú Tuvieras un reto extra Que si un game plus O algo así Con otras misiones Y que te puedes llevar eso Bueno Hay un incentivo Pero es que te dan Todo al final Cuando ya No tienes nada Que matar Más bien que ya estás Arte Y no quieres seguir jugando Porque Hay un reto Que es destruir Cuatro Cuatro barcos Especiales Que son los más matadores Que nivel 75 Que por cierto No se metan de primero Contra la que está arriba A la izquierda Es la peor de todas Y además Es todo lo opuesto A lo que dicen Que la zona dice Easy Y la parte de abajo Medium Y la de abajo A la izquierda Es la que dice Hard Y uno pensaría Que cada barco Corresponde Con esa zona Entonces empecé Arriba a la izquierda Que donde dice Easy Y resultó ser La batalla Más fastidiosa De todas Una nave Que no le para La física Básicamente Que es un man of war Gigantesco Que hace giros Imposibles Aunque No tiene inercia Básicamente Va volando Sobre el agua No se frena Y te atropella Durísimo Y te pega Durísimo Bueno A esa broma La tuve que matar Y con un hilito De vida No sé cómo La pude derrotar Y las otras Tres peleas Son mucho más manejables Y hasta más interesantes Y todo Son bien finas Me gustó Las otras tres Esa primerita Fue un desastre Para mi gusto Y las otras tres Si me gustaron Bueno Y al final Cuando destruyes eso Entonces El premio Una nueva maniobra Para tu barco Para poder estallar Naves atropellándolas Y yo Ok Gracias Ahora que no tengo que Matar a ninguna Nave única Sino puro loser Entonces ahora Si tengo un mega poder ¿Y sabes A qué me recuerda Eso a Mario 64 Cuando agarras Las 120 estrellas Te dan Un salto especial Pero ya Terminaste el juego Y agarras De todas las estrellas Para qué Exacto Te dan un poco Tón de vida Ahí Que poco Para qué Todo esto Lo luché Ahí era Donde necesitaba La vida Así que bueno Hasta ahí llegué Le saqué Todo lo demás Hasta en el modo Fuera del ánimos Que es caminando Por las oficinas De Abstergo Ahí tú Hackeas computadoras Y todo Son puros minijuegos Minijuegos De hackeo Y también los hice Bueno De ahí si es la que no me dieron Un trophy Por haberlo hecho todo Sino que hay un trofeo A mitad del camino Que si hackear 15 computadoras Eso sí me lo dieron Pero hacerlas todas No vale la pena A menos de que seas Un mega fan Que cada una de ellas Te da como Una historia Para que leas O un video Los videos son cómicos Algunos de ellos Son entretenidos Ah ya Y hablando de la historia ¿Qué te pareció el final? Bestia El final es demasiado flojo Es horrible Porque uno se queda En el aire De hecho Yo pensé Que lo haya terminado mal Porque La última batalla Es tan anticlimática Es una cosa Que va para el top 5 Así De final bosses Que no sirven para nada Claro Nada como el de Hulk Que ese Y el tipo se queda parado Y le pega un zorro Y lo tira al arranco Y ya Es algo así El tipo lo que hace Es hablar Y después Lo matas y ya Parece una misión cualquiera No parece la última misión Y después de eso Ya baja un cinema También todo extraño Y el bicho empieza a alucinar Básicamente No lo voy a decir El spoiler Y Luego ya Como que Te vas en un barco Y empiezan a salir credits Y yo le dije ¿Qué? Pero si esto no ha terminado ¿Y qué pasó con tal persona? ¿Qué pasó con este? Y al final Al final Al final de todo Bueno Ya hacen la conexión Que ellos mismos dijeron Que lo dijeron antes De que saliera el juego Que Edward Kenway El que tú usas Es el padre De Nathan Kenway Que a su vez Es el padre De Connor Vamos a decirlo nuevamente Para que lo entiendan Edward Kenway Es el abuelo De Connor Ah Sí Exacto Él es el padre De Nathan Kenway Que a su vez Es el padre De Connor Que es el protagonista De Deus Inscreed 3 Ah Ya está Sí Es que ya todos lo sabíamos De hecho El trophy El trophy que te dan Cuando lo terminas Es Eso lo veía venir Que I saw that coming Que es de oro Que es otra broma Que es obstinante La distribución De trofeos En ese juego No me Mencionen eso Que hablamos Por una hora más Nada más De eso Hay trofeos De bronce Que deberían ser de plata Unos de plata Que deberían ser de oro Pero bueno Bueno El multiplayer Ni lo toquense Porque Ya yo había jugado A los otros Para sacarle el platino Y era un fastidio Y me metí en pie Street trophies Para ver tips Y eso Y lo primero Que decía es La sección de multiplayer Es la parte más larga Y aburrida De sacar los trophies Ya que Ok ¿Sabes qué? No voy a decir Una cosa así Me quedé con mis trajes Los trajes Especiales Son finísimos Especialmente Les recomiendo Que estapen El traje De los mayas De agarrar Todas las máscaras Mayas Porque te dan Un traje antibalas Y es súper útil Sobre todo Cuando bajas En los techos Y los imbéciles Esos Te dan de lejos Y te empiezan A disparar Bueno Te haces una De Terminator Y vas caminando Hacia él Aunque tipo Te esté disparando Y lo acabas Igual Lo masacras Eso es súper divertido Eso es súper divertido En general Me gustó bastante Porque es uno De los mejores Assassin's Creed Que he tenido La oportunidad De probar Está ahí arriba Junto al 2 Pero se queda Más corto Sobre todo Por el lado De la historia Que no es Tan impactante De hecho Es casi que Forgetable Es de relleno No te dan Nada nuevo De la historia Y el final Es flojísimo Pero en cuanto Al gameplay Es genial Es el mejor juego De piratas Que pueden jugar La combinación Perfecta Entre piratas Y Assassin's Creed Así que Si se los recomiendo Para los fans De Assassin's Creed Y los que no son fans Lo van a disfrutar También Porque No le paren A la historia Y listo Disfruten Disfruten siendo Un pirata Ayer Fue el único día Que puedes jugar Y lo que hice Fue jugar Bioshock Aunque no lo crean Nunca lo había jugado Si Tal vez Jugué un poco El demo Pero realmente No lo entendí Morí tantas veces Que me rendí Dejé de jugar Además que creo Que fue el que Le dediqué una hora Se había acabado La hora Y todavía no Lo había pasado Es que te metías A cara De uno de Big Daddy Claro Querías matar Puro Big Daddy A palazos Nunca le iba a hacer Y por mucho Que morí No me di cuenta De lo que me di cuenta Ayer Que es que Los enemigos Se quedan En el mismo estado En el que Te mataron Es decir Que Cuando tú mueres Sale un clon de ti A terminar la pelea Entonces básicamente Eres inmortal Es buenísimo Puedes hacer eso Hasta contra los Big Daddy Puedes matar a un Big Daddy A palazos Tal cual Y una vez Que cada vez que moría El Big Daddy Iba a tener toda la vida Otra vez Que no Pero así es perfecto Y además Lo puedes utilizar también Para la parte esta De tomar las fotos Que me parece también Buenísimo Que es que mientras Mientras más veces Le tomas las fotos A un enemigo Va aumentando Una barra de progreso Y al final Hasta te ayuda A aumentar El daño Que le hagas El doble Y hasta el triple De daño Sobre todo Me gustó mucho Usar los poderes Variar entre Congelarlo Lanzar el fuego Y después Eugnotizarlo Dale Dale Uh también Me gustó mucho La interacción Con el ambiente Que si tú ves Un charco Morado Me imagino Que eso es como Aceite O gasolina No sé Y si tú lo prendes Con fuego Entonces Es un Un piso de fuego Contra el Big Daddy Es súper útil O también Si pisas un charco De agua Tienes la electricidad Lanzas la electricidad Contra el charco Vienes y los electrocutas Y los paralizas Por un momento Sobre todo Me gustó muchísimo Controlar las máquinas Para Para que estén patrullando Por ti Entonces cada vez Que venga un splicer Él te va a decir Mira Hey Detecte un enemigo Que así ¿Por dónde será? Cuando llegas ahí Ya está muerto Lo que tiene que ser Recojar tu cosecha Sí Es benísimo Me gustó muchísimo Porque Es bastante Es bastante libre Uno puede Decir Bueno Lo que voy a hacer Es controlar Todas las máquinas No me importa Que me pego Un montón de hipagras Cada vez que fallo Y tengo que volver a intentar Porque si muero Regreso otra vez Ya tengo controlada Esta máquina Voy con la otra Me matan Bueno Otra vez regreso Hasta que lo logro Y puede terminar Controlando Todas las máquinas Así También Si ves un enemigo Diferente No tienes que tener Tanto miedo Que te haya matado No le tomas una foto A este Le tomas una foto Te mata Regresa Y ese lo mata En verdad Me gusta bastante Cuando tengas la oportunidad Lo voy a jugar Definitivamente Así que Para los que Estén escuchando Este programa Que Hayan escuchado De Bioshock Y les intimidó Yo creo que Le deberían dar Una oportunidad Creo que lo van a disfrutar Y bueno Ya casi estamos En el final Pero Se te ha olvidado Bueno Esta semana Antes de irnos Quería Dejarles por ahí ¿Saben? Mal parado Un link Sí Llévenselo No estoy viendo De una entrevista Buenísima Que sacaron En Game Informer Sobre El desarrollo Del Voice Over De Metal Gear Solid El de Playstation 1 Que personalmente Me parece que es El mejor juego De todos los tiempos Es mi preferido Al menos Así que Ya Como sabrán Me encantó Esta entrevista Hablan Con casi que Todos los actores Principales Entrevistaron Al que hace Otakon Hasta Vulcan Raven Meryl Entrevistaron De Liquid Snake Y por supuesto Entrevistaron A Solid Snake David Hayter Y esa parte Me pareció Especialmente Impactante Porque David Hayter Comenzó a hablar De muchas cosas Que Kojima Se ha callado Y que Empezamos A entender Ahora Más el trasfondo De lo que pasó En el Metal Gear Solid 5 Y me refiero En el mundo real No en la historia Porque David Hayter Que llevaba mucho tiempo Haciendo el papel De Metal Gear Del protagonista De repente Lo sustituyen Por Kiefer Sutter Y se nota Que fue En malos términos Que no fue Una Una ruptura De buena manera Entre David Hayter Y Konami Y especialmente Con Kojima Me dejó eso Sorprendido Que David Hayter Dice Que no Que básicamente No siente Ningún tipo De cariño Por Kojima Y que siempre Fue una relación Muy fría Y que de hecho Kojima siempre Quiso cambiarlo Y que estuvo A punto de hacerlo En Metal Gear Solid 3 Que ya ahí Estaban diciéndole A Kurt Russell Para que fuera Snake Y como Kurt Russell No quiso Entonces David Hayter Siguió Y luego Hizo Los juegos En PSP Y después También hizo El Peace Walker En Vita Y todo eso Pero que barbaridad No se llevaban bien Que claro Eso es posible Que no se lleven bien Que Kojima pensara Que no era la voz adecuada Y todo eso Igual era su juego Pero la forma En que se lo hicieron Fue mala Lo dejaron en el aire Él cuenta también Como se enteró Que no era él El protagonista Estaban casi que Haciendo el juego A su espalda A sus espaldas El Metal Gear Solid 5 Arrancó Y no le dijeron Y luego Él Escuchó por otra persona Que se estaba haciendo Y entonces Se contactó Con los representantes Para preguntar Que cuando Él iba a empezar A hacer Las grabaciones O al menos A ir a audicionar Y de una Le dijeron Que no Que no Lo iban a utilizar Y que En el caso De que sí Lo llamarían Y más nunca Lo llamaron Y así quedó todo Y bueno Hasta el sol de hoy A David Hayler Dice que no ha jugado Metal Gear Solid 5 Y que nunca lo va a jugar Porque para él Serían 60 horas De humillación Pura Así que Sí Si quieren saber Más de esa historia Hay mucho más Porque Hay muchas anécdotas Y es Muy detallado Muy informativo Se los recomiendo Y sí Les dejo el link De todas las veces Que les he recomendado Algo Yo creo que Este es el mejor De todos Les tengo la noticia Que Los empleados De InTrailer Regresaron Se llaman ahora Easy Allies Tienen un canal De YouTube Y están suscritos A Patreon Que es una página Como Kickstarter Para poder contribuir A que ellos puedan Mejorar su contenido Mejorar sus videos E incluso Dijeron que Están pensando En hacer programas Parecidos A lo que hicieron En Game Trailers Y invitar A personas especiales O Hacer reviews Es muy muy bueno Y como me enteré Es con el video Que les voy a Que les voy a Recomendar Que Se llama Allies Assemble El canal De YouTube Se llama Easy Allies Y bueno Les vamos a dejar El enlace Tienen que ver Como a ellos Le hicieron saber Al mundo Que habían regresado En verdad Es buenísimo Es súper cómico Como dan esa sorpresa A todos los fans Nosotros incluidos El primer video Que publicaron Fue un Playthrough De Brandon Jones Jugando Jugando Disney Infinity Y entonces ahí Él empieza a hablar Sobre lo que Él hizo Durante El tiempo Que no tenía Trabajo Y así Un poco a poco Como va viendo Cada video Va empezando a armar Las piezas Sobre todo Ya comenzaron Con un podcast Bueno lo llaman Así tal cual Easy Allies Podcast El podcast Salió en su página El martes Para todos los que Apoyaron En Patreon Pero para Los seguidores De YouTube Salió el viernes En la noche Entonces Ver ese podcast Fue como Regresar a casa En verdad Es buenísimo Tienen que verlo Porque ahí también Se Empiezan a hablar Justamente Que fue lo que Hizo Ben Lo que hizo Kyle Y lo que hizo Blood Durante ese tiempo Hasta que regresaron Y también regresan Las apuestas Regresa La despedida En verdad Es un episodio Genial Y también Deberían ver Que Regresó Mandatory Update Pero ahora Lo llaman Easy Update Y también sacaron El primer episodio Y han estado También subiendo Vídeos Con gameplay De De Pokken Entonces Tienen de todo Un poco Y es buenísimo Saber que ya regresaron Y además También Le gusta saber Que Brandon Mencionó Que tiene mucho Apoyo De la comunidad De los gamers Para salir adelante Entonces Todo se escucha Muy bien Entonces Les recomiendo Ese video Tienen que verlo A que Se rían un rato Bueno Eso es todo Por esta semana Si Muchas gracias Por habernos escuchado Es hora de pasarles El micrófono A ustedes ¿Qué piensas Sobre Dark Souls 3? ¿Van a ver la película de Ratchet & Clank? ¿Qué piensas Sobre el futuro De Nintendo? ¿Creen que el Enex Va a ser exitoso? ¿O van a seguir Repitiendo el mismo error? ¿De qué lado Están? ¿Sobre el survival horror O de la acción? También terminaron Assassin's Creed Black Flag Ya sea si tienen Algún comentario Sobre Bioshock O Metal Gear O Easy Allies Queremos saberlo Si les gusta Nuestro programa Tenemos nuestra página web ChutraCupas.com También estamos en Twitter, Facebook Y Youtube Con un montón de contenido Todo sobre videojuegos Nos vemos la próxima semana Les es Esteban Yo soy Eliazar Y recuerden Que no hay quits Solo retries ChutraCupas.com 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 ChutraCupas.com